de Demora, se encuentra con nosotros Pablo Aguilar, jugador de Cruz Azul para la conferencia previo al partido de vuelta. El mismo proceso me van diciendo por aquí por el chat. David Espinosa de nuevo, por favor. Muchas gracias de nuevo, Charlie. Pablo, gusto saludarte, David Espinosa de Fox Sports. Fox, ¿cómo han sido para ti estas semanas con ya el boleto a la liguilla, en la antesala a una semifinal en la Liga de Campeones, pero también para ti que han llegado los goles, que han sido partidos muy buenos por tu parte, pero también donde se ha hablado mucho en cuanto a tu futuro. ¿Cómo han sido para ti estas semanas? Bueno, placer de estar con ustedes primero. Bueno, muy bien, gracias a Dios. El equipo está bastante bien, está motivado. Conseguimos el pase a la liguilla ya fechas atrás, que era el primer objetivo que queríamos. Gracias a Dios se pudo lograr. Ahora piensa en lo que va a venir. Tenemos un partido de vuelta de CONCACAF que es más que importante para nosotros porque lo tomamos con la mayor seriedad posible. Tenemos una ventaja importante, pero bueno, nosotros más que nunca sabemos que no hay que confiarse, hay que entrar nuevamente con seriedad a jugar este partido y tratar de conseguir ese pase. Bueno, lo otro, en lo personal, estoy muy tranquilo. Sinceramente sí se ha hablado muchas cosas. Hay algunas cosas que sí me molestaban, que han salido cosas que no son ciertas. Pero bueno, después estoy muy tranquilo en ese aspecto. Sí, sí. Gracias, David. Por favor, León Lecanda. Muchas gracias otra vez, Charlie. Pablito, gusto saludarte. León Lecanda de ESPN. Un abrazo. Pablo, yo te quiero preguntar, tu deseo, Pablo, es quedarte en Cruz Azul, seguir en el fútbol mexicano. Por ahí mucho hablas de rumores, ¿no? Y desde Paraguay llegan algunas versiones de que tú quisieras retirarte allá. ¿Tú qué quieres, Pablo, a partir de este verano? ¿Quedarte en Cruz Azul y seguir esta carrera o dar un paso al costado? Gracias. No, yo sí. Creo que me siento todavía capaz de seguir jugando. Me gustaría jugar todavía. Creo que esa parte han jugado mucho con eso. Yo en su momento dije que sí me gustaría retirarme en Paraguay. No pienso retirarme todavía. Creo que me queda todavía un poquito más de carrera. Y bueno, ya después, si viene alguna oferta de aquí o de otro equipo, uno lo va a analizar, por supuesto. Si me ofrecen algo aquí y lo puedo analizar, lo voy a tomar de la mejor manera. Nada más que hasta ahora yo te puedo decir, y quiero también aclarar esa parte porque se ha hablado mucho y me han dejado mal en muchas ocasiones a mí, porque hay periodistas que han inventado que me han ofrecido cosas y no son ciertas. Así que yo estoy más que tranquilo en ese sentido, pues sí un poquito molesto. Y bueno, yo como te digo, estoy dispuesto a escuchar lo que haya y analizarlo con la familia también, que es más importante para mí, sea aquí o sea en otra parte. Gracias, León. Javier Cardoso, por favor. Gracias, Carlos, otra vez. Buenas tardes a todos. Y Pablo, preguntarte cómo has vivido este torneo, después ya de algunos años con Cruz Azul. Este en especial, por lo que venía, Pablo, por la forma en la que se inició. Vienen dos derrotas, situaciones de pantalón largo que pues hay que dejar de pronto de lado. ¿Cómo ha sido este año donde Cruz Azul consiguió 41 puntos? Pablo, gracias. Bueno, lo más importante yo creo que es el grupo. El grupo siempre se mantuvo unido, siempre estuvo fuerte. Por supuesto que no era el inicio que uno quería, pero confiábamos en los compañeros, confiábamos en nosotros. Vamos a ser sinceros también, creo que muchísimo desconfiar en nosotros. Estábamos prácticamente solos en esta carrera, ¿no? Y bueno, con trabajo, con humildad, con sacrificio de los compañeros, se han logrado cosas que, bueno, tal vez no se hubiera imaginado al principio. Pero nosotros, nosotros en el grupo, te hablo, en el grupo ahí sabíamos que lo podíamos hacer, que podíamos conseguir cosas a lo largo de este torneo, porque tenemos confianza en uno y en el otro. Así que yo creo que eso es más que importante. Estábamos tranquilos que en cualquier momento podíamos, digamos, hacer un torneo como lo que hicimos. Y bueno, ahora solamente queda que en la liguilla podamos hacer el mismo trabajo que veníamos haciendo, que es donde es el, como se dice, la parte del torneo más importante y es donde tenemos que demostrar lo que somos. Ramón Betec. Muchas gracias. Buenas tardes. Hola, Pablo. Me ha gustado saludarte. Ramón Betec para RB9Foot. Bueno, pues obviamente, como se dice, vamos por partes, ¿no? Pero después de jugar este partido contra Toronto, después de que ya hayan jugado la vuelta, al equipo, ¿cómo le viene? Obviamente, pues, el descanso para ya lo que viene siendo la fase final de nuestro torneo de la Liga MX. Muchas gracias y buena suerte. Bueno, muchas gracias. Creo que es muy importante también porque no, medio que no paras mucho. Creo que parar como más de 10 días te saca como el ritmo, pero en este caso tenemos este partido de vuelta que, bueno, es como lo dije anteriormente, es más que importante para nosotros porque tenemos que sellar, digamos, la clasificación, que es un objetivo que tenemos también. Y de paso también sirve para, bueno, para estar en ritmo porque, bueno, ya sería como una semana normal porque ya la otra semana sería prácticamente la Liga. Así que viene bastante bien este partido también y, bueno, lo tenemos que agarrar de la mejor manera, con la mayor seriedad para que sirva también, para que podamos conseguir también esos objetivos. Y, bueno, después tenemos la semana que va a ser como una semana larga donde vamos a ir analizando, digamos, posibles rivales y trabajar en base a eso también. Última pregunta para Pablo, por favor. Orlando Castellán. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Pablo Orlando Castellán, Servicio Informativo en Deportes. Entonces, mañana, ¿qué tan complicado puede ser este equipo de Toronto para la vuelta? Más allá de que ustedes vienen con una ventaja. Pero mañana el equipo de Cruz Azul tiene que sellar ese pase con un buen fútbol y con un buen resultado para que la gente se siga animando por todo lo que ha llevado este año Cruz Azul y resurjan con nuevas cosas que realmente quieren los aficionados de Cruz Azul mismos. ¿Cómo tan difícil puede ser mañana el partido de mañana? Mira, no esmeritando, digamos, al equipo rival, donde sabemos que tienen muy buenos jugadores. Si lo dejamos jugar, nos pueden pitar la cara, sinceramente. Capacidad les sobra. Pero yo creo que lo principal va a ser nosotros. Nosotros no podemos complicar el partido si nos relajamos, si queremos el famoso cancherear dentro de la cancha pensando que ya tenemos el pase. Yo creo que eso podría ser un factor en contra de nosotros y por eso te digo que podríamos complicarnos nosotros solos. Así que lo tenemos bien claro, lo tenemos bien claro que no tenemos que dar espacio, no tenemos que dar oportunidad para que ellos hagan su juego. porque, como te digo, calidad tienen y tenemos que cuidarnos en todos los aspectos de ellos porque en cualquier momento te pueden hacer daño. Y bueno, ya sabes cómo es esto, te hacen uno, después se comienzan a motivar de más, se agrandan y te pueden complicar. Así que nosotros lo tenemos que agarrar de la mejor manera, como la mayor sería, como lo vuelvo a repetir. Porque, bueno, si nosotros nos relajamos, la podemos complicar y eso ya no está.